me tras ella o sea tengo que ir atrás de ella tengo que ir a todas altas tengo que ir a pasar jojo de youtube como estén espero que estén muy bien porque si no lo están nos invita que siguiendo por esta ocasión vamos vamos a empezar esta calle que iba a hacerla la web tipo y la hora el chico que mintió pollo de alta calidad estos tipos recursos de momento yo no sé mucho la el tema de la utilidad pero nosotros vamos a ir viendo la utilidad y yo les prometo que estaremos informándonos de la mejor manera posible no se toca es un proceso el cual nosotros todos vamos a estar pasando que muchos deben estar aburridos o muchos transmisiones son bien fáciles no y ahora yo creo que ahora básicamente nos estamos adentrando mi apoyo con leche prepara un plato pero para un poquito pollo con leche alguien eso apoyo con leche alguna vez a de suero de leche mira como hacer fue no pero me dice nada de leche a mí a 200 mililitros de leche o se puede sí boludo miramos ya no sabía yo no sabía de esas informaciones nuevísimas para mí pues yo frito de tener esa receta después completar complete la misión este sitio imposible cuestion world reflexiones de un chico vamos para el episodio 4 si saben que me paspe los labios boludo acá me lastimé y acá abajo acá abajo tipo en el medio se me se me corta recetas de pollo para hacer con los niños ingredientes base de harina un huevo y 200 mililitros de leche y acá se me corta ya vamos a abrir de vuelta el juego fuck man no bro para los que están empezando el juego ya empezaron y están más adelantados tranquilos ya llegaremos a sus cuestiones a sus a sus incertidumbres la idea de esta serie es ir paso a paso escalón por escalón evolucionar para hacer un fucking voz como el que está allá arriba fucking escáner y otra cosa después de hacer el rol si lo hicieron porque yo hice unas siete veces más o menos como pudieron ver en el episodio anterior de el no que le puse así la serie el menú 1 que fue el me cansé de hacer rol me quedé con aquel que el héroe que no recuerdo el nombre al tanto y miembros name bat men les digo después que ustedes hagan el rol ustedes van a tener 30 gemas extras guarden guarden las eso lo digo por experiencia de otros juegos vamos a guardar gemitas boluretes y guarden me agradecerán porque yo estoy guardando ya tengo ganas de gastar no lo voy a mentir pero voy a guardar vamos a estar informándonos ok bro así que vamos de a poquito vamos de a poquito porque acá la idea es crecer para el que es pay to win y para el que no si para el que no mejor mente vamos a empezar suavecito con calma mirando como las cosas van a evolucionar no pin 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 está está ya completa ah mira episodio 5 comenzar vamos a comenzar la misión yo quiero pelea boludo yo quiero darme palo tipo pim pum pam y que ir ahora mira dale cargada una vez my bro vamos a ver qué tal sale o sea la idea de esta serie es que sea más natural o sea que no sea ni alcanzable yo que sé hagamos de cuenta que hoy estés mirando y digas oh pero esta acá es el comienzo yo empecé así en Naruto tranquilos todo tiene un inicio todo tiene un inicio así que llegaremos a ser buenos players acá no digo los mejores porque es pay to win está que es pay to win tiene olor se siente el olor a pay to win es claro este tipo de juego siempre es pay to win te lo dice te lo dice a gritos es imposible la mentira es insostenible boludo mira episodio 5 milagro tienda de materiales desbloqueado mira desbloqueamos algo ya creo que ahora tengo que ir allá y decir complete la misión papurri como como todo visitante de la aldea yo trataré cuando esté jugando y haga enfoque en algo tipo estoy jugando y le algo darle suma a esa cosa para que ustedes vean conmigo o sea como que en la edición ve tras ella o sea tengo que ir atrás de ella tengo que ir atrás de ella tengo que ir atrás de ella tengo que entrarse tengo que ir atrás de ella poludo o sea men what the fuck voy a hacer una encuesta ahora ustedes quieren mirar conmigo los videos y ver más de historia acá o simplemente me miro el anime me fue el que clavó la espada el caballero que apareció allí el tipo está adelante en la puerta o sea está delirando porque o sea mirenlo allí mirenlo allí el tipo está tomando en un balde para empezar no fácil y tres son todos locos se dieron cuenta no porque el tipo perdón un pie delante el otro atrás y como que le empine como si no hubiese nada o sea y este tipo todo lo que está pasando está interactuando con elisabeth hablando un caballero que apareció no sé dónde pero él está delante de la puerta o sea no salió me preocupa porque primero hicimos pollo con leche o sea pollo frito con leche ahora el tipo está hablando con la puerta mientras el otro está tomando cerveza infinita preocupante la verdad es que un poco preocupante con lo que está ocurriendo o sea un poco confuso pero me está agradando trataré de ver el anime para generarme más más esto vamos a ver qué pedo opa opa primer contacto con la mejora el título del video si buscas aumentar tu fuerza ¿por qué no intentas mejorar? la cantidad de experiencia obtenida al mejorar dependerá del rango de los materiales usados ¿quieres probar? puedes consultar la cantidad de experiencia que obtenerás al elegir a la verga y ya gané diamante imagínate ganar diamante toda vez que mejoras es un bueno acá seguro me mande obligatoriamente a algún lugar ¿no? capaz que acá tengamos un combate creo yo ah mirá la misión principal esto sí es misión lo que estábamos haciendo ayer el costado de las misiones secundarias creo los anillos y ayer es necesario para completar la misión bueno ahora sí me voy despidiendo voy a tratar de terminar el modo de historia no sé si ustedes quieren yo no voy a seguir yo no voy a seguir prometo y voy a esperar el feedback de hoy mismo así que quiero saber si ustedes quieren que continúe mostrando todo y si quieren que muestre más aún para que ustedes acompañen conmigo o así como estoy haciendo está bien y que trate de cortar cortar lo máximo posible y vamos directo a los el tema de los eventos y eso que de momento no llegué porque yo quiero completar el tema de las misiones y todo eso así que sin más me voy despidiendo y quiero saber si va para estar encargado sin más un beso un abrazo hasta la próxima bye bye los quiero mucho